Hola hola que tal chicos y chicas les saluda su amigo Sanforta y les traigo una nueva plataforma que me acaban de pasar Tiene la temática de cumplir tareas y es muy fácil de usarla Lo mejor de esta plataforma es que el mínimo de inversión es de 4 dólares Con eso completarías el VIP 1, para completar el VIP 2 necesitas 11 dólares y ganarás 4 con 40 Para desbloquear el VIP 3 necesitarías 33 dólares y ganarás 13 con 20 Y así entre mayor sea el VIP pues mayor será la inversión y la ganancia también Como pueden ver acá yo ya desbloqueé el VIP 1 y si tú también quieres aprovechar esta plataforma Lo que tienes que hacer es registrarte, por eso te dejaré el link en la descripción para que puedas registrarte sin problema Y una vez que te registras vas a clicar en perfil y vas a clicar acá en recargar Vas a elegir cualquiera de estas monedas pero si estás usando la billetera de Binance Te recomiendo que uses la moneda de TRX porque cobra menos comisión Apenas cobra un TRX y en USDT pues te cobraría un dólar Ahora solo tienes que copiar esta dirección, vas a tu billetera, haces el depósito Y una vez que haces el depósito clicas en recarga completada Haciendo esto ya puedes disfrutar de los beneficios de la plataforma Vamos a retroceder y qué es lo que hay que hacer para ganar en la plataforma Y acá vas a clicar en completar De esta manera completa la tarea y obtendrás un dólar con 60 Recuerda que cada 24 horas tienes que cumplir estas tareas Cuando esta cuenta regresiva llegue a cero vas a poder cumplir nuevamente la tarea Desde ya les confirmo que la plataforma si está pagando De hecho vamos acá a mensajería Clicamos acá en retirar con éxito y vamos a ver que hicimos un retiro de un dólar con 60 Como pueden ver tiene la fecha de ayer Y hoy vamos a reafirmar que está pagando chicos Para eso vamos a perfil, clicamos acá en retirar Y como pueden ver el mínimo de retiro es de un dólar en adelante Vamos a poner la cantidad que queremos retirar que sería 1.60 Acá ponemos nuestra dirección de retiro Y acá ponemos la contraseña Y lo mejor es que no cobra comisión chicos Damos clic en confirmar y esperamos el pago Mientras llega el pago te recomiendo que invites a tus amigos Porque este apartado de referidos te va a aumentar las ganancias como no tienes idea Para empezar te va a dar el 10% por cada amigo que invites Si tu amigo recarga 100 tú obtendrás 10 dólares en tu cuenta Si recarga 50 tú obtendrás 5 dólares en tu cuenta Y todo ese dinero lo vas a poder retirar sin problemas Aparte de eso te va a dar el 3% si tus invitados invitan a sus amigos Y si los amigos de tus amigos invitan a sus amigos Obtendrás un 2% de todo lo que recargue Toda esa información la obtendrás acá Cuántos invitados has tenido Cuánto han recargado y cuánto han retirado Solo debes de clicar acá en copiar Y se lo envías a tus amigos por cualquier red social que prefiera Ahora si vamos a nuestra billetera para confirmar que la plataforma está pagando Clicamos en billetera y vemos que ha llegado un pago de 1 dólar con 60 centavos Exactamente lo que retiramos Y como pueden apreciar no está cobrando comisión Tenemos la fecha de hoy y la hora actual Y es lo básico que necesitas saber de esta plataforma Pero si tienes alguna duda por favor déjamelo aquí en la caja de comentarios Que con mucho gusto te estaré ayudando Sin más que decirles se despide su amigo Sanforta Y nos vemos en el próximo video